Yo voy a ganar, yo voy a ganar, en su corazón el primero es mi lugar Nací para vencer, yo nací para ganar, nací para romper rejas por la libertad Nací para correr tras mi meta sin llegar, no hay fuerza ni poder que me pueda derrotar Yo voy a ganar, yo voy a ganar, en su corazón el primero es mi lugar Yo voy a ganar, yo voy a ganar, en su corazón el primero es mi lugar Vuelva mi gente y que viva Pedro el Grande Puedes como yo darle vida a tu vida, tú eres el mejor anda y sube y llega arriba Te escucha papá Dios, él te hace diferente, vino a la firra, sonda un paso y sube al frente Yo voy a ganar, yo voy a ganar, en su corazón el primero es mi lugar Tú puedes llegar, tú puedes llegar, a tu corazón si no dejas de luchar Oye Jelen, pero dime quién te patrocina Romero El Jepri No, tú El Jepri Tómalo 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 Pa' que no inventen Víctor Ortega Que amanece que vamos ¿Entienden? Yo voy a ganar, yo voy a ganar, en su corazón el primero es mi lugar Yo voy a ganar, yo voy a ganar, en su corazón el primero es mi lugar Dale vida a tu vida, tú tienes el poder de llegar hasta la cima Dale vida, dale vida, dale vida a tu vida, no tienes el poder de llegar hasta la cima Ay vida, dale vida, dale vida a tu vida, no te deje vencer, oye esto que te anima A ganar, a ganar, yo seré el primero y lo voy a demostrar El Jepri Avanzando Levántalo, levántalo, Willy El B-Music Dile a Pachi que yo manguetón Toma 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 Si, si Yo voy a ganar, yo voy a ganar, en su corazón el primero es mi lugar Yo voy a ganar, yo voy a ganar, en su corazón el primero es mi lugar Dale vida a tu vida, tú tienes el poder de llegar hasta la cima Dale vida a tu vida, tú tienes el poder de llegar hasta la cima Ay vida, dale vida, dale vida a tu vida, no te deje vencer, oye esto que te anima A ganar, a ganar, yo seré el primero y lo voy a demostrar Romero Llama a Cristiana que amanece El Jepri Yo voy a ganar, yo voy a ganar, en su corazón el primero es mi lugar Nací para vencer, yo nací para ganar, nací para romper rejas por la libertad Nací para correr tras mis metas y llegar, no hay fuerza ni poder que me pueda derrotar Yo voy a ganar, yo voy a ganar, en su corazón el primero es mi lugar Yo voy a ganar, yo voy a ganar, en su corazón el primero es mi lugar Vuelvo a mi gente, y que viva Pedro el grande Tú puedes como yo darle vida a tu vida, tú eres el mejor, anda y sube y llega arriba Te escucha papá Dios, él te hace diferente, vino a la firra, sonda un paso y sube al frente No voy a ganar, no voy a ganar, en su corazón el primero es mi lugar Tú puedes llegar, tú puedes llegar, a tu corazoncito de mi lugar